Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Muy bien, Lucecita. Muy bien, Willy. Entramos al siguiente tema. Ya está Tere Díaz aquí con nosotros que es psicoterapeuta, promotora de desarrollo humano grupal, coach estratégico empresarial y socia fundadora de concepto singular y psicoterapia La Montaña. Bienvenida, Tere. Te pusimos esta música porque hoy vamos a hablar de la seducción. Ya estábamos hasta bailando. Fíjate que empiezo muy nerviosa porque tenemos poco tiempo. Entonces se me retona la palabrería que no tiene que ver con la seducción. Y nos clavamos con la deep web y la dark web y todo este rollo y la gente ya vuelta loca, que sí, porque estamos promoviendo este tipo. No, no estamos promoviendo nada. Existe y es bueno que exista para que sepan, obviamente, que también hay esa parte oscura y que aparte, explicaron muy bien Piso y Soliker, que no solo son contenidos oscuros y contenidos agresivos. Información es poder. Y que no es como que, ay, estamos diciendo dónde pueden comprar drogas. O sea, tampoco es como que puedes llegar y hacerlo fácilmente. Exactamente. Y si tienen, si tienen críos y están viendo que hay unas páginas raras, como lo explicó Soliker, cuáles son, cómo, cómo, cómo es el cifrado para entrar, pues también estar pendientes ahí y poner candados a este, a este tipo de, de contenidos. Fíjate que me fui al túnel del tiempo, a la Santa Inquisición, de que es mejor que no nos enteremos, porque si nos enteramos, o sea. Si no lo vayamos a hacer. O sea, por favor, hombre, es una serie de valores y estás construido enteramente y tú sabes que eliges y que no, ya somos adultos. Y todo esto es información más que nada. Y que te sepas manejar. Bueno, me voy a ir de corridito, porque fíjate que también la seducción es un tema que hay que conocer y aprender. Porque... Es un arte de seres. Es un superarte. Es un superarte. No supera... Bueno, fíjate que qué chistoso me salió así. Superarte también. Porque para poder seducir, tienes que tener una conquista personal. Si no te conquistas tu persona y una serie de cosas, pues le pones demasiado énfasis a tener una imagen bonita, que es importante, ¿no? Yo creo que el primer impacto impacta. Y tiene importancia. Pero no basta. Tenemos esta creencia en un mundo en el que está súper exaltada la belleza, que es hermosa la belleza, pero no necesitas ser guapísimo, artista de Hollywood, para ser seductor. Claro. Tienen que ver tantas cosas. Y yo creo que a todos nos ha pasado que se te presenta alguien muy guapo, muy guapa, y dices, pues mira qué bonito, y abre la boca y... Sí, va. Auxilio, socorro. Entonces, y al final, Rebeca, todos y todas nos gusta atraer. De una u otra manera. Pero por supuesto. Si nos da pavor atraer, pues ya, tema de psicoterapia, llamen a psicoterapia en la montaña, cincuenta y seis, dieciséis, ocho, cinco, cinco, dos, y vamos viendo qué te atora. Exacto. Pero a todos nos gusta. Creo que pocos deseos son tan fuertes como ser el deseo del otro. Pero si yo no me gusto, y no en el término banal de gústate, quírate, ámate, sino yo realmente no me adueño de mi persona y me agrado y me disfruto mi cuerpo, me gusto, es difícil poderme poner en una danza como es la seducción para gustar al otro. Porque mira, esto que escribí, lo detrayé y lo voy a leer porque me gusta. Dilo tal cual. De la mano de la seducción va la capacidad de disfrutarse a uno mismo y de ofrecerse al otro para ser disfrutado. Claro. Y eso no quiere ser ser ofrecida, ni ofrecido, porque ahí vienen todos los estigmas morales. De ahí anda de ofrecida. No, es poderme poner para que el otro me disfrute. Es como si se diera esta secuencia, yo juego, tú sabes que juego, yo sé que tú sabes que juego, y por tanto hay cierto simulacro. Es un arte. Claro. Hay una cierta, hay un cierto cinismo inocente, porque los dos estamos metidos en esta danza, la estamos disfrutando y sabemos que está ocurriendo. Por supuesto. Y es de una delicia. Yo creo que es una cosa, no solo erótica, mira, lo vamos a poner en el territorio del erotismo, pero oye, vender, convencer, lograr una beca, requiere de estas estrategias. Totalmente, estás aplicando la seducción para conseguir eso. Sí, porque seducir no es nada más gustar al otro, sino que busca una atracción que permita introducirte en la vida del otro. Claro. No como en esta película de atracción fatal que acaba en una desgracia, pero te interesa. O sea, la seducción es el vehículo para pertenecer de alguna manera, como quieras, en el lugar que quieras, en la vida del otro. Claro. Y por eso, seducir es más que llevarte a alguien a la cama. Digo, para eso se puede bastar un buen escote, una cosa de X enseñadita. Ajá. Es querer construir vínculos. La seducción es la puerta de la vinculación. Sí, claro. Somos seres que nos apegamos y nos vinculamos, y desde esta parte te muestras para vincular. Oye, y voy a decir algo, y van a creer que es broma, pero no. ¿Cuántas mujeres no seducen a sus hombres haciéndoles de comer con la comida? Hay mil cosas. Hay mil cosas. Hay un punto que va ahí, y como ya lo dijiste, me voy a adelantar. Venga. La parte sensorial. Exacto. Los sentidos es un vehículo para entrar a la seducción, porque te estimulan, despiertan otros canales de tu sistema nervioso central y periférico. Entonces, los olores, los sabores, las luces, las tonalidades, los ruidos, el sabor, las texturas, son arte de la seducción. Exacto. Por eso, cuando estamos muy reprimidos, muy restringidos, muy autolimitados, es difícil hacer este despliegue de cosas que se requieren para hacerlo. Porque no te sale lo auténtico, hija. No te sale, estás trabado, estás tieso. Entonces, no puedes ni disfrutarte uno, ni disfrutar al otro, ni darte a disfrutar sin pensar que estás de ofrecido. ¿Por qué? Porque fíjate que en los intercambios heterosexuales, todavía siete de diez personas, iniciativas, las tienen los hombres. Sí. Las mujeres cargamos con ese estigma. Los hombres son unos cazadores, claro. Ajá, cargan, pero cargamos con ese estigma. Mira, yo cuando era chica, que ya hace tiempo, chica, chica, nunca fui de tamaño, pero era chica de edad. Exacto. Se usaba que el hombre te sacaba a bailar. Sí. Y si tú sacabas a bailar un... Uy, esa loquilla. Y eras una zorrita, una loquilla, una rufilla, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, yo creo que hoy estamos en un escenario, Rebeca, en que las mujeres podemos tomar la iniciativa. Totalmente. Una bien tomada, yo creo que a los hombres seguros, porque te voy a decir, si estamos hablando de relaciones heterosexuales, si al otro le va a sentar muy mal que tú tomes una iniciativa, pues yo no quisiera estar con un hombre de ese tipo. Exacto. No con una persona que se va, ay, así andarás con todos. No, pues perdóname. Yo busco una persona que en este término de igualdad haya un intercambio. Claro, pero dijiste una palabra clave, seguridad. Seguridad. Si el hombre es seguro, ¿sabes? Y una ideología no machista. Claro, por supuesto. Y una ideología no machista, porque se puede dar hasta en relaciones homosexuales, ¿eh? La cosa machista la replicamos. Ah, bueno, totalmente. Hombres y mujeres en todo tipo de relación. Exacto. Entonces, vamos viendo si alguien va a pensar que porque tú haces esto eres tal X, Y o Z, pues vamos pensando si queremos ese tipo de personas. O si yo soy la persona que si él no toma la iniciativa, yo no me voy a estar arrastrando. Sí, claro. Ya empezamos con que le hagan mal, hombre. Ya la avanza, ya se tronó ahí. Claro, ya te cerraste a esa. Exacto. Entonces, no podemos negar que somos seres visuales en general. El otro día me decía un hombre. Es que soy muy visual. Oye, ¿sabes? Que yo también, ¿eh? Yo también soy visual. Y el primer impacto importa. No es suficiente para sostener una danza, pero el primer impacto importa. Sí, claro, por supuesto. Es como el ganchito, ¿no? Es el gancho. O sea, aquí sí, aquí no. Y no basta con ser guapo, guapo. Vuelvo a decir, es el aplomo, es como te paras, es como te adueñas de tu persona. Es un cuidado a tu apariencia física. Totalmente. Por supuesto. O incluso lo que piensas. No, y te tienes que amar profundamente primero para poder aplicar estos. Y gustarte. Estos. Y gustarte. Claro, y gustarte. Primero tú y después transmitirlo. Y dar cuenta de que hay un cuidado de tu persona. Porque una gente que está completamente descuidada de su persona y no tiene que ver con que sea alto, flaco, más grueso, más delgado, pues hay un desprecio a uno mismo, pues cómo te ofreces, ¿no? En el sentido integral de la palabra. Muy difícil. Dice Marco, dice Marco en cuentaviente, oigan, sí, a nosotros también nos encanta que tome la iniciativa. No pasa nada, uno también es penosillo. Fíjate que es parte del acoplamiento. A veces a alguien le gusta más tomar la iniciativa y en esa danza y yo la recibo. Pero llega un punto en que dices, oye, si yo siempre tomo la iniciativa, ¿será que al otro le gustó? O nada más acepta. Claro. Se pone. Aguanta. Entonces, eso es central. Y danos, danos, danos unos tips. Vamos a dar unos tips. Sí, exacto. Porque nos da el tiempo y mira, mira cómo tiemblo. Ajá. Primero diría, hay que entender que la seducción es un intercambio. Esos que se quieren pavonear como, ya sabes, ¿cómo se llaman esos? Pavo reales. Como pavo reales. Pavonear como pavo reales. Pavonear como pavo reales. Muestrar, hablar, estar como dando un despliegue así, híjole, no. Farolear. Farolear es, la seducción es un intercambio. Hay que escuchar, recibir. Totalmente. Responder. Hay mucho farol en el mundo, ¿eh? Suelto. Hay mucho farol suelto y que lo que quiere es interesante. El otro día tuve la oportunidad de salir y uno de mis hijos me pregunta, lo primero que me pregunta, ¿te escucharon? ¿Te escucha? Ajá. Porque una persona que solo habla, se muestra ansiosamente, quiere así echar sus cartas sobre la mesa, ve quién soy, reconoceme. Ajá. Se le está olvidando que la seducción es un intercambio. No digamos las relaciones. Sí, por supuesto, lo entiendo perfecto. Pero en este intercambio donde el otro es un sujeto y no un objeto para que tú hagas tu show, hay que ser auténtico. De acuerdo. Y no quiere decir que abras todas tus, hay porque hay como, hay gente que como le gusta a verdadazos, como digo yo. Ajá. Te aviso que esto. Y verdadazos. A verdadazos. A verdadazos. A verdadazos. De verdad. Se trata de ser auténtico en el sentido de, si estoy fingiendo completamente, me voy a sentir que tarde o temprano me van a descubrir. Te van a cachar, claro. Entonces, va a ser muy cansado porque voy a tener que aparentar lo que no soy con el objetivo de gustarte. Y eso, a la larga, bueno, te da la mejor. Si bien te va para dos o tres citas. Ahora, y si bien también la primera cita estás nervioso o nerviosa, porque estás apenas conociendo el terreno, viendo qué horror, y obviamente mostrando tus mejores galas en ese momento. Absolutamente. Pero el chiste es tratar de no exacerbar tus atributos, sino simplemente ser auténtico y compartirlo con el otro. Exactamente. ¿Cuántas veces no les ha tocado, como lo decías, no? Que no le para la boca, ¿no? Entonces, después de, para que sepa que soy, tengo buen humor, para que sepa que soy inteligente, para que sepa que también, este, sé de todos los temas, güey. Que no tengo novio, no tengo novio. Ajá, no quiero. No lo tienes callado. Entonces, ni tanto que quema el santo, ni tanto que quema el santo. Ni tanto que quema. Entonces, la autenticidad. Y eso tiene que ver con el conocimiento personal. Claro. No sé qué soy, qué quiero. Y cómo te desenvuelves también, ¿no? Tap de la patada. Entonces, bueno, ahí van algunos tips. Hay que generar cierta intimidad, y esto va de la mano con la autenticidad. ¿A qué te refieres, Tere, con eso de intimidad? Mira, cierta intimidad es, para ser creíble y despertar el interés en la otra persona, tienes que mostrar ciertas debilidades sin excesos. La intimidad es develar, es mostrar algo. Porque si no, pues es como una escena de negocios, pura información, el clima, los datos, este, cuántos trabajos he tenido. Luego hay a quien le gusta empezar a contar de los novios anteriores, como para hacer un currículum vital. Y luego ya eso se compartió en terapia, porque también tus heridas, este, de la infancia, ¿sabes? Entonces, ya, ya pasó. Tú mucho. Ahí, ahí, dijiste el punto. Cierta intimidad es mostrar cierta multiviralidad y saber qué digo y qué no digo. Pero no es una cosa de una frialdad, donde hay pura información que se hace poco estimulante y significativa. Sentirse vulnerable. Cuando alguien te dice algo, ¿no? Mira, empezando por los nervios del principio. Me pones muy nerviosa. Claro. Híjole, claro. A ver qué, 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 a ver qué sandés digo porque me pongo nerviosa. Estás mostrando. Pero es esta padre. Claro. Me pongo muy nerviosa, me voy a trastabillar. ¿Qué hago? Si frente a ti me, me, me entra la temblorina. Entonces, es cierta intimidad poder contar algo personal. Tenemos una mirada pública que todo el mundo sabe, que luego se nos pasa en quererla demostrar, pero esta cosa de mostrar algo privado siempre resulta atractivo. Oye, me dijo esto. Claro. O me enteré de tal, o tal cosa le da miedo, o esto tal. Entonces, poder tener la capacidad de mostrar cierta intimidad es seductor. O sea, saber, hacerle saber que sí te gusta, ¿sabes? Sí. Porque es terrible cuando mueres por alguien, y no, no le voy a demostrar, pero ni medio ápice. Que no se dé cuenta. Ajá, que no se dé cuenta que muero por. Güey, sí, hazle saber que te gusta, que sí hay, que sí hay cierta química. Y ¿sabes qué? Y si ya se dio cuenta de más, el otro día me contaban en terapia que una chava le dice a un chavo, adultos jóvenes, a ver, ¿estás obsesionado por mí? A un momentito le dice. Me gustas mucho, pero no estoy obsesionado, ¿eh? Sí, claro. O sea, si no sale, si no estás, la vida sigue. Me gustas mucho. Claro. Pero no estoy obsesionado. Entonces, es como decir, como poder abrir esta parte de vulnerabilidad. Muy bien. Ahora, va la otra. Tener la capacidad de crear cierta proximidad física. Hay gente que cuando vas a atravesar o te acercas o para pedir algo te tocan el brazo o te acercan y te rozan un poco la mano o se acercan y te dicen algo en secreto, se pone tieso. Sí. O sea, para la seducción se requiere poder manejar la proximidad física diciendo estoy abierto al contacto. ¡Claro! Porque la gente que tiesa, tiesa y que ya te acercan y te tocan por aquí y brindas Además, ¿cómo vas a ver si hay cierta chispa cuando te toques y no dejas que, no sé, que cuando te quita la chamarra, ¿no? Toque el hombrito sin querer queriendo. No, pues también es parte de ese jugueteo. O que tú te acercas y ya estás platicando y dices algo más en secreto y te acercas y susurras algo al oído. O sea, poder jugar con la proximidad física es seductor. Muy bien. Vayan apuntando, cuentavientes. Apúntenle, apúntenle. Ya viene el fin de semana y hay que seducir. Y hay que saber seducir. Oye, y quiero decir que tenemos una fiesta para los que quieran poner a la de los solteros veinticuatro de noviembre en el cincuenta y seis, dieciséis, ocho, cinco, cinco, dos o en la página de Singular. ¿Por qué? Porque ahí pueden poner en práctica estos, este, estas pequeñas estrategias. Mira, Rebeca, hay gente que tiene habilidades sociales bien natas o muy tempranamente aprendidas de, de buena conversación, de ligereza, pero lo interesante de la seducción es que está en el territorio de lo psicológico y lo social que se puede aprender. Poco podemos hacer muchas veces con nuestra, con nuestro físico, pues yo mido uno setenta y nueve, pues, ¿cómo le hago, no? Para bajarle tres centímetros. O si tengo X nariz, pues, me la tendría que operar, que habría que cuestionarlo, porque hay gente que se mete mato no creyendo que con eso le va a cambiar la vida en el territorio del amor y de la demás y tiene mucho más que ver con la seguridad personal. Entonces, volvemos a, ¿qué estaba diciendo? Ay, ya se me olvidó en qué punto iba. No, ya estábamos, ya hablamos del intercambio, ya hablamos de la autenticidad, la proximidad física. Bueno, pero también poner límites. Exacto. Entonces, una batalla conquistada no es seductora, hay que poner cierta oposición. Ok. Hay que saber que hay límites, porque los que babean, babean, babean de una manera, pero te cambian la hora y te, les cambias la hora y te dicen que sí. Este, llegan con su abuelita porque primero vamos a pasar a revisar a mi mamá, a mi abuelita. Sí, los que se funden en el otro no vienen al caso. No te derritas por el otro. Estoy de acuerdo. No, hay que intentar sostener cierta oposición, poner ciertos límites que invitan a la exploración. Por supuesto. Porque un territorio totalmente permisible, amable, tolerante, hace que dejes de ser deseable. La resistencia atrae. Exactamente. Hay que poner ciertos... Claro. Un triunfo seguro es poco atractivo. Exacto. Entonces, saber poner límites, fíjate que ayer me entró por leer una cosa, estaba estudiando varios temas sobre abuso de sustancias y codependencia, porque ese terminillo me cansa. Se malusa, se sobreusa y se abusa de él. Sin embargo, lo central de las dificultades en los términos de la codependencia, y lo estaba atando con el tema de hoy, es saber poner límites. Claro. No puedo, así no voy, aquí no me gusta, ¿no? Sin ser mamón, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. O poner cierta resistencia. Desde la primera cita, hombre. Claro. O sea, es que también me gusta. Y si el otro... No como pescado, pero voy a tragar pescado, porque tú me llevaste un lugar de marisco. No, y si el otro no está dispuesto a este, también a esta parte, o a este... No es juego, a esta estructura, pues. A este artilugio. A este artilugio, claro. Entonces, tampoco es para ti. Tampoco es para ti, porque entonces busca una relación de posesión, control, sometimiento, lo que yo digo. Totalmente. Y si te gusta esa posición y ese sometimiento, también ve a la psicoterapia de la montaña. Dura poco, ¿eh? Exacto. Dura poco, o sea, acabas hartándote. Claro. No se desvivan por el hombre o por la mujer. Entonces, hay que saber poner límites aún en los inicios de la... Siempre, pero por supuesto que aún en los inicios de la seducción. Cultiva el buen humor. Ya habíamos echado el programa de la felicidad. Digo, no todos somos felices, felices, y ja, 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 y el club del optimismo. Pero ser positivo es una actitud vital que se consigue ejercitándola. Que estoy de acuerdo. Y hay veces que estoy que me lleva la refregada. Y me digo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No voy a hablar. Porque si me arranco diciendo cosas negativas, me contagio yo misma. Te quedas en ese canal. Entonces, una cosa no solo es ser chistosito, es encontrar soluciones asequibles a tus problemas. Es mejor actuar que lamentarte. Los víctimas, que todo les pasa y todo les ocurre. Entonces, tienes que buscar de alguna manera cultivar una cosa positiva de buen humor. Que haya un gusto y un deseo de estar contigo porque no es una amargura permanente en cada interacción. Ay, no, ¿por qué esto? Ay, no, ¿por qué hora el otro? Digo, y no se quiere, y no estoy hablando de una, te digo, del club del optimista, que todo está bien, no hay mal que por bien no venga. No, pero hacerte como agente, tener una agencia personal sobre tu vida y sobre lo que está pasando. Claro. Ya hablamos de las experiencias personales. Y algo bien, bien importante es saber usar el don de la palabra. Hay que tener algo, no hay que ser parlanchín, nada más. Hay que tener algo inteligente que decir. De acuerdo. Porque, mira, aprendemos a hablar a los dos años, pero a conversar y tener elocuencia te toma toda la vida. Claro. Y algunas personas tienen ese don particular, pero cualquiera que está conectado consigo mismo y con el entorno, porque si estás perdido de lo que pasa alrededor, algo de cultura, de política, economía, de lo que te interesa en la vida, eventos, cosas sociales, tienes algo inteligente que decir, tienes algo a mano. Gente que se pone muy, muy nerviosa, le digo, léete algo que te interese, vea una película, siempre tendrás alguna cosa que poner sobre la mesa. Hay que compartir con el otro, obviamente. Entonces, la seducción requiere cultivar el don de la palabra. Y estoy de acuerdo. Y como lo dijiste hace unos momentos, esto aplica no solo en una relación con tu pareja o con tu primer date, en el trabajo, en conseguir alguna cuenta con tus clientes, ¿sabes? O sea, se puede aplicar esas técnicas de seducción para lograr, claro, para lograr hasta un mejor puesto, para negociar un sueldo, ¿sabes? O sea, todos estos tips no solo son... Todo. Por supuesto que un buen vendedor es un buen seductor. Un buen seductor, totalmente. Y no sé, es un engaño, ¿eh? Hay que entender porque, ay, me estás seduciendo. Sí, con verdad, ¿no? O sea, no necesariamente es alterar información y mentir y poner algo que no está, sino es crear. Y me gusta muchísimo la palabra de esa danza que te lleva como a ese baile rico de intercambio, donde ves que el otro, que el otro ofrece tela de donde cortar. Claro, qué bonito tema, mi querida Tere. Entonces, ¿cuándo es tu fiesta? Mi fiesta. Tere, a su fiesta de solteros. Veinticuatro de noviembre están invitados a esta fiesta de puro soltero y soltera. Les dan más informes en la página de Singular con número uno o en el cincuenta y seis, dieciséis, ocho, cinco, cinco, dos. Perfecto. Y puedo cerrar con algo importante, que es, para poder seducir de esta manera se requiere seguridad personal. Y la seguridad personal solo tiene que ver con el aplomo para afrontar los desafíos de la vida. Una gente que es responsable, que tiene una capacidad de resolutiva, que conoce sus competencias, que sabe cuáles son sus limitaciones, que adecua sus aspiraciones a lo que puede, que no está perdido y volado por la vida, hace de sus mejores partes, de lo que sí tiene, porque todos tenemos algunas cartas con que jugar, tu mayor parte. Y eso es importante ponerlo al servicio de la seducción. Saber que yo resuelvo, tengo competencia personal y que ubico qué puedo, qué no puedo y uso mis recursos para ponerlos al servicio del otro y para este juego y para esta danza de la seducción. Y por supuesto, no siempre que aplicas esto, no siempre que seduzcas, este, vas a interesar al otro y no siempre que no lo hagamos a la perfección, nos van a rechazar. Entran muchos más factores en juego si estás disponible, si estás dispuesto. Pero bueno, hay que tener esta estructura. Hay que tener algunas cartitas bajo la mano. Sea auténtico, comparte, ten algo bueno que decir. Maneja la proximidad física. Ten humor, ten un muy buen humor, pon límites y bueno. O sea, chequen toda esta información que Tere amablemente nos comparte. En martadebaile.com están estos tips. Y que se atore porque se sienta muy atrapado, Rebeca, como decía. Es que es un grito, Tere. Pues en psicoterapia en la montaña, en el 56 y 68552, ayudamos a dar destrabaditas. Ahí está, maravilloso. Tere tiene un Twitter y es arroba, te dicen, con ese, maravilloso. O en teredias.com también hay mucha información, ¿no? Así es. Así es. Qué bonito, qué bonito. Es jueves, cuentavientes, nos vamos. Ya viene Fertapia con TW, luego Paulina Greenham en Buena Onda, luego tenemos El Hueso, luego Música con Alejandro Franco. Nosotros mañana regresamos con lo mejor de, no vamos a estar en vivo, pero estaremos tuiteando desde nuestras redes para que también compartan los grandes temas que tenemos el día de mañana, que es viernes. Y el lunes ya estamos aquí en vivo con Marta de Baile. Pásenla bonito. Es jueves. Adiós. Marta de Baile W, estamos en donde estés. Bueno, para todas las mamás primerizas, súper fans de Bebé Mundo, sé que una de las cosas que preocupa es la piel del bebé, que si lo voy a irritar, mejor no le echo nada, le echaré perfume, con qué jabón lo baño. Y es increíble, porque les digo una cosa, yo no sabía esto, pero hasta partir de los tres años de edad, la piel de un bebé empieza a tener las mismas características que la piel de un adulto. Es cuatro veces más delgada antes de los tres años que la piel de cualquiera de nosotros. Por eso es súper importante que no usen cualquier producto. Baby Dove está en México y justamente están hechos para cuidar la piel de los bebés, porque todos los ingredientes, número uno, son neutros, no alteran el pH de la piel, son súper suaves y van a ver qué bien le va a caer a sus hijos. Es Baby Dove para acompañarlos y ser un aliado en esta nueva etapa de su vida, proporcionándoles una línea de cuidado completo para el cuidado de la piel de su bebé. The Beauty Effect Noviembre. Forever Young. 43 tips and tricks para regresar el tiempo y verte más joven. Aprende a usar el Botox sin terminar con cara de susto. Cómo hacerte un lifting sin bisturí. 14 consejos para que tu sueño te haga más guapa. Esto es más en The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México. Búscala cada mes. A cada mes. A cada mes.